El determinador tiene ahí. No, 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 tú vas a pasar enfrente de mí. Yo no voy a estar aguantando la presión que yo. El determinador va ahí. Sí, como tú no quieres pasar a todo el mundo. Ves cómo van ellos y un rabo de eso no vale. El mismo cocote. ¡Pum! ¿A qué es bueno este? No, fácilmente. Mira la... Mira, 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 qué fatal. Su maldita madre. Porque lo bueno es cuando viene alguien como aquí, mira aquí. Velo, 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 ve. Gracias a Dios que alguna persona... Voy a echarse para un lado o el otro que viene. Porque imagínese usted, te va a chocar con un animal tan grande. Por eso es que lo hace. ¡Oh, Dios! Aquí en KB 94. ¿Ese cosa te refería? La emisora Premium de Puerto Plata. Te traemos ahora la canción, la canción estreno de la semana. Me gusta escuchar tus ojos cuando vayas a sentir. Me gusta escuchar tus labios cuando vayas a dormir. Me gusta escuchar tus ojos cuando miras enseguida. Me gusta escuchar tus labios cuando me hagas a sentir. Porque la canción como que va rara. ¿Desde cuándo los ojos escuchas? ¿Tú estás diciendo, mamá? ¿Cómo se puede sentir? Ahí lo dejas con la goma dobla. Sí. Mientras yo me chocan, una cosa tan grande. Usted. Estúpido, dijo la muchacha mañana. Ayer, sí. Estúpido. Pero era un carro todo estúpido. No. Yo no te estoy diciendo que por ahí pasen a pasar. Es que hay un carro para hoy. Sí. Buen estúpido. Tompita. Canalla. Pero... Es yo abro con ensalame. ¿No? Ahí viene. Estamos... Ahí va Fran Reyes. Ven, ven a Fran Reyes. Fran Reyes, Fran Reyes. ¿Va dónde va Fran Reyes? Fran Reyes. ¡Ey, Fran Reyes! No hay Fran... Mira, ahí va VIP. VIP. Va VIP, véalo ahí. VIP, véalo ahí. Véalo ahí. Ahí dice... ¿Cómo que dice? Atrás. Chequen. Reyes, yo no sé hablar inglés. Y que dice no solamente a tus mejores amigos. Ah, y que se lo diga a tu mejores... Oye, oye, ahí va un limoncillo. No, pero eso es una vaina de vacaciones en los hoteles. Ok. Sí, voy a decir que vacaciones exclusivas. Si, aunque vayan a VIP. Wow. Entonces, la pregunta de la semana. ¿Te imaginas que estoy llegando a Hinoa? Aún no le hemos enseñado a bolita. Ay, ¿qué hago yo llegando a Hinoa? Con un limoncillo de esos, si no tienes a dónde doblar. Tú talabas, ¿a dónde va a doblar ese limoncillo? Pues, ¿a dónde con quién la, Bolívar? Pues, tú no sabes que la llevaron a Jánico. Bruja, ¿es tenés una vaina de esas? O la vaina de los toros, es la vaina. Sí. ¿De quién? Pero es uno diablo cojuelo, una vaina enganchada. No, no. Un festival, un festival. Un festival. Bienvenido al teleférico. Dice Amelia. Y lo llevan a cosas. A las matas. Y todo el mundo se montó. Y va, y viene doblando por allí, por acá, por allí. Y lo llevan a Jánico. Les tocaba la bruga y qué sé yo qué. Cuando van a Jánico La vuelta que le iban a dar era Para atrás, muy Para adelante Porque no podían hablar, no había Todas las calles estrechas No relajes Toma lo tuyo, ven Echámalo ahí Miren carajo, son 25 pesos Para muchas cosas Ay mira donde lo echó Echámalo ahí Tú le diste ahí Eso María Santísima La virgencita de Carmen